Música Alrededor del Parque Custodio García Rovira se ha inicio el entramado urbano que tiene Bucaramanga hasta hoy día. A partir de 1779, a partir de allí se dio inicio al loteo, a la demarcación de las calles y podemos decir que este es el inicio de Bucaramanga. Este antiguo edificio es el mercado de Bucaramanga, una ciudad tropical situada en el nororiente de Colombia. Hace unos 450 años, había en este lugar una laguna poblada por unos enormes y deliciosos caracoles. En busca de esos caracoles, llegaron por primera vez hombres occidentales a la región. Eran las hambrientas tropas del conquistador Ambrosio Alfinger que venían desde Venezuela en busca de oro y tras un recorrido de devastación y de delirio por el Valle de Opar, llegaron a la meseta de Bucaramanga. Hoy nos encontramos en el Centro Cultural del Oriente, edificación republicana, un claustro jesuita que se empezó a construir en 1898 con el objetivo de albergar lo que sería posteriormente el Colegio San Pedro Claver. Este espacio arquitectónico de la ciudad ha tenido históricamente un uso educativo. Volamos sobre Bucaramanga, la bella capital de Santander que progresa vertiginosamente y nos ofrece la perspectiva de tapiz geométrico en el que destaca la mancha verde de sus jardines célebres en toda la república. Bucaramanga construye una ciudad universitaria de ambicioso trazado en el que se ha previsto el aumento de población de los próximos 100 años. El Parque Santander es un proceso prolongado en el tiempo, está ligado muy, muy, muy ligado al tema de la Iglesia de la Sagrada Familia. Es el lugar donde hoy día está el Parque Santander, era un terreno de la Sagrada Familia. El Parque Santander se empieza a construir desde 1914 aproximadamente con el objetivo de rendir homenaje al prócero de la independencia Francisco de Pablo Santander. Finalmente en 1926 se termina colocando sobre el parque la estatua que fue diseñada y construida por el francés Raúl Berlet y hoy día está próxima a construir 100 años puesta en ese lugar. El primer recuerdo que tengo del Club de Comercio fue de 1907, en que siendo todavía estudiante de bachillerato, fui invitado al Club de Comercio a una ceremonia muy elegante que se dio en la casa que hoy soy, Perú de la Croá. Ahí concurrí no como socio, sino como invitado. Estaba yo de estudiante todavía. Me impresionó sobre todo que una señora llamada Peralta de Martínez Putis actuó en el piano cantando una cosa que llamaban melopea, la melopea, que era tocando y recitando una composición. Desde los años 20 alrededor del Parque Santander se vino consolidando un proyecto económico, comercial y financiero que va a crecer con el paso del tiempo y para los años 80 pues ya es una realidad todo ese escenario financiero propio de Bucaramanga que subsiste hasta hoy día. Yo estaba muy joven y trabajé de Pamplona para arriba en la carretera central con una compañía americana. ¿No? Trabajé hasta el año 29. El barrio era, el parque era un potrero, ¿no? Un potrero. Y donde la iglesia era una cuadra de sembrado de tabaco, donde la casa cural era una casa vieja. Señal memoria. Imágenes y seguidos para la historia.